¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. La tardecita de este domingo transmitiendo desde la isla, únicamente para hacer referencia a denuncias ciudadanas a raíz del comunicado que a nivel nacional dio a conocer la COFEPRIS en torno al uso de los vapeadores. Estos cigarros electrónicos que tienen sustancias que te pueden provocar el cáncer y nos han informado que prácticamente están recomendando las autoridades sanitarias a nivel federal abstenerse de utilizar este tipo de vapeadores, este tipo de cigarros electrónicos. Y la denuncia obedece a que en la isla existe un módulo en donde están vendiendo estos cigarros electrónicos y este es el lugar en donde se están vendiendo estos artículos que están totalmente prohibidos porque te ocasionan cáncer. Es un riesgo para la salud. Este es el módulo en donde se está vendiendo este tipo de productos. Y solamente preguntamos si el área de reglamentos municipales ha otorgado el permiso correspondiente para la instalación de este módulo en el que tú puedes llegar, depositar y comprar tu vapeador. Pero es un artículo que te produce cáncer según las autoridades sanitarias en materia federal. Vamos a investigar qué es lo que va a ocurrir con este módulo, este establecimiento público ubicado en la isla, un lugar en donde se venden los vapeadores, pero que de acuerdo con la COFEPRIS son artículos que producen el cáncer y están totalmente prohibidos. Muchas gracias por el favor de tu atención a través de Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, desde la isla, la tardecita de este domingo. Gracias. Gracias.